Cimarrones de Sonora se quedó en la instancia de los 8 mejores del Ascenso MX. En un intento más, la ronda de semifinales no fue posible para el club sonorense, que fue superado con un marcador global de 3-0 por los dorados de Sinaloa de Diego Armando Maradona en los cuartos de final de la Liguilla del Clausura 2019. Ante un héroe de Nagosari que presentó su mejor entrada del torneo de ascenso con 12.462 aficionados, ante la presencia del astro argentino, los corneos volvieron a demostrar que su talón de Aquiles es el gol. Al minuto 71 se produjo la jugada que derivó en el primer gol, con una salida del arquero Ricardo Díaz que derriba a Fabián Bordagaray en el área cuando sacó un disparo desviado y en la que el silbante marcó la pena máxima. Seis minutos después, la ventaja se empleó en el marcador global para el cuadro sinaloense cuando el mismo Bordagaray mandó un servicio al área y Escobosa definió de zurda para mandar guardar el esférico. Ahora Dorao se enfrentará a Mineros en semifinales en busca de repetir la final del torneo anterior bajo el mando de Maradona. De esta manera nosotros en el segundo tiempo retomamos nuestro camino, retomamos el camino del toque, el camino del pase con precisión, el pase al compañero que es fundamental. Es mejor dar dos pases de 50 que uno de 100 y eso mis jugadores lo tienen grabado. Es muy doloroso ver cómo terminó este juego. Estos jugadores no se lo merecen. Merecían, si había que perder, había que perder de una forma digna para el rival. Felicidades para Dorados, ojalá que cumpla sus objetivos. Dorados no tiene la culpa, pero mis jugadores tampoco. Con información de Saúl Gómez, para Elimparcial.com, Juan Enrique Hernández.